¡Hola, trasanqueses! Pues aquí estamos, en el último día de curso, con muchas ganas de vacaciones y de volver a la normalidad de nuestras vidas. Este curso no fue fácil para nadie, ni para vosotros, ni para nosotros. Los efectos de la pandemia se siguen notando, sobre todo a nivel psicológico, y nos está costando volver a la normalidad. Pero juntos lo vamos a conseguir, y el curso que viene será muchísimo mejor que este, estoy segura. El vídeo que vais a ver, también esperemos que sea el último que hacemos online, y que el próximo curso podamos disfrutar de nuestro famoso festival en directo. Este vídeo es muy especial, porque está lleno de música y de arte. La mayoría de la banda sonora que aparece en el vídeo está hecha por las alumnas y alumnos de música del Trasancos. Gracias por compartir vuestro talento con todos nosotros. Pero también hay poetas, chelistas, deportistas... Muchas gracias. Y gracias también a los que participasteis en todo lo que os propusimos. en las actividades, en los concursos. Sin vuestro entusiasmo, no sería posible nada de lo que aparece en el vídeo. Tampoco sería posible nada de esto sin vuestros profes, sin las personas que os organizan las actividades. Ellos también merecen un agradecimiento especial. Y, por último, a las familias. Gracias por compartir la educación de sus hijos con nosotros, y por colaborar, comprender y apoyar lo que hacemos en el centro. No me enrollo más, y solo desearos unas felices vacaciones. Que estos dos meses descanséis, y disfrutéis de los amigos y de la familia, que es lo más importante que tenéis. Nada más. Disfrutad del vídeo, muchos besitos, y nos vemos en septiembre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 A brotherhood of men Imagine all the people Staring all the wild You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world will be as one I hope someday you will join us 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 ¡Cole! Encanto ¡Cole! Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto ¡Cole! ¡Cole! Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Encanto, encanto Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella, la madre naturaleza De una forma de ser Colombia es mi favorito en play Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y es que teidó yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Encanto, encanto Encanto, encanto Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso Encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Colombia te quiero tanto Y sigas bendiciendo tu encanto Colombia 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 te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza De una forma de ser Colombia es ser Colombia es ser My favorite place Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigas bendiciendo tu encanto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡B觉 Catalunya Renna! ¡Adelante! Hola, soy jueves y no es por mal, pero pienso que soy infravalorado. Obviamente soy mucho mejor que viernes o sábado. Es que no lo soporto, sobre todo a sábado. Siempre es el favorito, siempre es el mejor. Soy jueves, me llamaron así en honor a Júpiter, el dios de los dioses. Y solamente soy un simple día al que nadie presta atención. Hola, ¿qué tal? Soy viernes y estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, yo estoy muy feliz siendo viernes. Lo que pasa es que a veces siento que la gente solo quiere que llegue mi día para que sea la tarde o la noche. Solo me quieren por mi amigo sábado, que no me quiere nada. Pero bueno, al menos no me va tan mal como el miércoles. ¡Adiós! No sé si me renta venir hasta aquí. Qué pereza me dio levantarme de la cama. No me gusta mi día. Soy uno de los más odiados junto con Domingo. Las personas se levantan maldiciéndome por ser el primer día de clase, de trabajo y, bueno, todo eso. Yo no les culpo. También me da pereza tener que venir después del domingo. Todos pasamos de no hacer nada a esforzarnos por algo que no queremos hacer. ¿Y esa música? Uy, perdón. La próxima vez que venga, espero que esto esté un poco mejor. A veces me siento tan harta de todo y me gustaría poder cambiar la semana para que estuviera más a mi manera. Bueno, lo voy a mi casa, que tengo que terminar de ordenar y de resolver unos pasos de dos. Y la próxima vez que venga, procura tener esto un poco más ordenado. Alabado sea Dios. Que sí, que ya me voy. Vera, estoy aquí porque no le encuentro sentido ya a mi vida. Todos los días me levanto y es lo mismo. ¡Es que es lo mismo! ¡No me quedé impresiva! Literalmente, soy un día que solo está de resaca o jugando juegos infantiles. Lo único que me mantiene firme es ir junto a mis hermanos a rezarle a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre. Es que no hago nada. Es que todo me sale mal. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres cubata? ¿Cómo? Tío, no te comas así, joder, ya pareces ni ir por eso. Tío, te rayas demasiado por las cosas. Yo no pienso tanto en las cosas y mírame a mí. Me va genial. Mira, vin, vin. Mira, solo hay uno. Mira, yo no pienso tanto en las cosas. 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 Gracias por ver el video. 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 Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Say, 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 ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata! Ningún problema debe hacerte sufrir, lo más fácil es saber decir ¡Hacuna Matata! 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 Ay, la, 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 la No hay fronteras Cant aquí, cantaré Yo Coche y todas nosas Feste a nellad La vida y la gente que está a bailar La gente que está a bailar La gente que está a bailar Con ye todas nosas Ay, la, 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 la 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 Estaba un lugar No hay afronte Ey, vengan, ey, vengan, vengan Para quedar esas bravas Por ser de fondo cantar De fondo cantar De fondo cantar Ey, vengan, ey, vengan, vengan Para quedar Vengan, 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 para quedar No hay frontera